Música Bueno, estamos con Nélida Lara, ella es profesora del taller de telar de la Dirección de Cultura. Nélida, contanos un poquito de qué se trata este taller. Bueno, este taller se trata, es un taller integrado, vamos a empezar por ahí. Hoy los chicos de la escuela especial no están porque hay paro, pero tenemos cinco chicos de la escuela especial. Los cuales trabajan muy bien y eso me satisface mucho, me gusta mucho trabajar con ellos. Y después se trata de aprender primeramente lo básico. Los lunes estamos aprendiendo lo básico, después tenemos el turno de los miércoles, que es lo más avanzado que estamos, que estamos con el telar mapuche. Ahora estamos haciendo este telar peruano, que es un cuadradito en el cual podemos dibujar un montón de cosas. Y podemos hacer diversidad de prendas igualmente, aunque sea un cuadrado chiquito. Hay que ponerle solamente las ganas y la onda de poder hacerlo. ¿Cómo es el tema de la edad para la gente que quiere venir al taller de telar? ¿Tenés un límite de edad? No, no tenemos límite de edad. Yo en mi taller se caracteriza por eso, porque tanto me gusta trabajar con chicos como con personas mayores. Tenemos diversidad de edad, no hay problema. ¿Entonces vendría a ser a partir de qué edad se puede venir? Si les gusta, puede ser a partir de los 7 años, 8 años, perfectamente, porque aprenden muy bien. Ya he tenido alumnos otro año de esa edad y aprenden muy bien. Inclusive ahora tengo en la escuela especial un alumno varón, que es muy inteligente y hace unas cosas hermosas, la verdad. Lida, el año pasado, como todos sabemos, los talleres comenzaron mucho más tarde. ¿Qué expectativas tenés vos para este año, siendo que vas a poder trabajar durante todo el año con los telar? Yo creo que la muestra del año pasado, vos la recordás, fue hermosa a pesar del poco tiempo y que tenía un solo turno. Y creo que este año vamos a apostar a algo más, a mucho mejor. A trabajar las chicas y los chicos. Trabajan mucho y también lo que queremos es poder, cuando los chicos ponen esta feria que hacen y que venden las cosas que hacen en la escuela especial, a eso estoy apuntando, a que ellos trabajen acá para poder vender su trabajito cuando hagan su exposición y poder tener una rentabilidad de todo esto. Que salgan con una salida laboral de acá. ¿Días y horarios para quien se haya quedado afuera, no llegó a enterarse y quiere venir a aprender telar? Lunes y miércoles de 9 y 30 a 11 y 30 de la mañana. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. Muy amables. Contanos qué significa para vos estar en la SB2 en este momento, en esta exhibición que se está haciendo en la Feria de Ciencias. Estoy re contenta porque en un momento u otro yo llegué el mismo día y me vine a entrenar directamente, o sea, sabía ya que había la exhibición. Me lo dijo un día antes, pues. Es muy bueno para los chicos, igual que sepan que es la lucha y cómo se hace la lucha y todo lo demás. ¿Sentís, Ulma, que vos abriste un poco el camino para estos chicos? ¿Son de acá, son de Ostende, vienen a esta escuela? Son de acá de Ostende, sí, igual una de ellas es mi hermana, así que... ¿Seguís entrenando en el Senar? Sí, sigo entrenando. Me vine por vacaciones de invierno ahora. Me dieron una semana y media y bueno, dije, me voy a entrenar a Pinamar. Ya que entrenan los lunes, miércoles y viernes, dije, mejor me voy a entrenar a Pinamar y así ya no pierdo tiempo y no me canso y todo lo demás. ¿Qué cambios notaste desde que estás en el Senar a hoy? Cambié bastante yo y los chicos igual, están cambiando bastante. Más que todo con las tomas, las prácticas, todo lo demás, me está yendo muy bien. Imagino que debe ser muy sacrificado. Allá es más, me hacen hacer de todo, abdominales y acá sin embargo lucho, eso, dentro del calor y todo lo demás, pero después ya otra cosa ya no. Contanos qué es lo próximo tuyo en este año, qué es lo que sigue, hay alguna competencia importante. Lo único que tengo es el sudamericano allá en Perú. Por lo que te dicen tus entrenadores, ¿con qué expectativas llegás al sudamericano? Me dijo que voy bien, que mejoré bastante desde que llegué y bueno, nada. Este edificio tan deseado y tan anhelado por la comunidad educativa de la Escuela Secundaria 3 va a dar respuesta a una necesidad de identidad, de habitabilidad, de confort y demás que todo el personal de la escuela, los alumnos, los padres y la comunidad educativa entera se merecen ya desde hace tiempo y bueno, estamos muy contentos porque cada vez estamos más cerca de cumplir el objetivo y darle a la comunidad educativa lo que se merece, ¿no? Hubo que gestionar mucho, Rodrigo, para que esta obra se inicie, imagino yo, y para que avance, ¿no? Sí, se siguieron los pasos. Es una obra que viene de Nación, la gestión para conseguir el edificio, la realizó el doctor Altieri y a partir de ahí directamente Nación, a través de sus programas, se encargan de hacer todo lo administrativo y seguirlo. Nosotros, desde el distrito, lo que hacemos es acompañar, estar a disposición del encargado de la obra y ir haciendo el seguimiento para poner al tanto a la directora, que también tiene mucha ansiedad y mucho deseo y está con muchísimas expectativas, afortunadamente, porque es muy comprometida con su tarea. Acompañar y estar a disposición para que los plazos sean cada vez más cortos y los resultados mejores. Vemos que ya está casi lista para mudarnos, así que esa expectativa y esa ansiedad va decreciendo un poco porque ya estamos viendo esta realidad. Y agradecerlos que hasta ahora nos acompañaron, hicieron, desde el Consejo, las autoridades que nos han acompañado, para poder estar donde estamos también. Todavía no tenemos los pies puestos acá, pero vemos que la obra está ya casi lista. Entonces, no olvidarnos que estos cuatro años que hemos estado en otro lado, hemos sido acompañados, hemos hecho sacrificios todos, pero siempre estuvimos con una contención atrás. He venido varias veces y me paro con el auto enfrente y miro a ver cómo va, qué falta, qué no falta. El edificio está pensado con tanta actualidad. Nos cubre todas las expectativas, como las 700 escuelas que se estarán haciendo en el país. Esta es la que va a ser para Pinamar. Y la verdad que la he recorrido y la primera vez que vine me paré en el medio y me decían, ¿qué te pasa? Digo, no lo puedo creer, déjenme un ratito. Yo estaba imaginándome a mis chicos acá adentro y agradezco que va a haber 400 chicos y alrededor de 50 docentes, 50 y pico docentes, que van a tener un lugar donde trabajar en forma cómoda, confortable y como se merecen. Contanos de qué se trata esta Escuela Deportiva Municipal que está destinada a adultos mayores. Hace seis años que estamos trabajando en este proyecto de la parte lúdica, que es también para que los adultos se acerquen y se anoten para los torneos bonaerenses, que tenemos este año nuevamente, que es en el mes de agosto, septiembre. Y bueno, acá ellos juegan, truco, canasta, taba, tejo, sapo, aparte hacen gimnasia, también tienen yoga. La mayoría de estos abuelos son también los que van a pileta, los que tenemos en pileta, incluso en Vicente, los que van al polideportivo a hacer caminatas. Así que la verdad es un grupo muy lindo, más de 80 abuelos tenemos. Y bueno, esto es a fuerza de pulmón, como yo siempre digo, de a poquito vamos creciendo y ellos mismos hacen cosas como para conseguir más adultos que vengan a jugar con nosotros. Acá el miércoles pasado nosotros hicimos los cumpleaños, los seis meses, desde enero a junio. Y bueno, se reunieron alrededor de 70 adultos mayores, que estuvieron todos. La verdad que pasaron un momento muy lindo. A su vez apareció una señora que había visto el noticiero y apareció y bueno, y se dice, hace cuatro días que viene de Tigre y no sé dónde ir. Bueno, a través del noticiero sabía que íbamos a festejar y vino y bueno, y está con nosotros. Ellos acá buscan una amistad, estar tranquilos, estar en lo suyo, que es lo que nosotros queremos. Cuéntenos qué es lo que están haciendo o qué están jugando ahora. Estamos jugando al dominó, me gusta jugar al sapo y otra cosa, baile, baile, todo lo que sea. Estamos aprendiendo tango, folclore. Yo que soy una nena todavía, viste, me encanta ver a abuelo. Pero bueno, la verdad que es lindo. No, 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 no. Contanos de qué se trata este curso tallar. Mirá, la idea es darles un pantallazo de lo que es la botánica, la morfología de las plantas, en los distintos suelos, sobre todo los suelos que vamos a encontrar acá, que son básicamente esqueléticos de arena. Hablar un poco de las enfermedades, de las plagas, de los distintos sistemas de riego que van a tener y avanzar sobre lo que es el diseño del paisaje de los jardines. En este momento estamos en una casa, no estamos en un aula. Contanos qué hacen cuando visitan diferentes casas, diferentes jardines. Claro, la idea es, como es taller también, es hacerlo bastante práctico. Necesitamos espacio, necesitamos verde y situaciones reales, situaciones concretas. Entonces aprovechamos las casas de los participantes del curso y sobre cada situación real, generalmente algún sector o todo el parque, aprovechamos esas situaciones y trabajamos sobre eso. La gente que quizás ve la nota y se tienta y quiere acercarse al curso o taller de paisajismo, ¿tiene tiempo? ¿Cómo hace para acercarse? Se pueden acercar cuando quieran. El problema es que venimos trabajando siempre sobre una base. Se van a perder esa base. Estamos los miércoles y nos reunimos en el aula grande de la vieja terminal de 14 a 16.30. La Municipalidad de Pinamar te invita a practicar tu deporte preferido. Atletismo, golf, tenis, equitación, yoga, hockey, aquagym y más de 30 escuelas deportivas totalmente gratuitas y para toda la familia. Llama al 49 16 68 o acercate al Polideportivo Municipal. Ahora hay un deporte pensado para vos. Pinamar también es deporte. La Dirección de Seguridad de la Municipalidad de Pinamar recuerda que se encuentra abierta la inscripción para incorporarse a la policía comunal. Los requisitos son ser argentino nativo, naturalizado o por opción, tener entre 18 y 30 años de edad y contar con el ciclo secundario completo. Quienes estén interesados en ser parte de la seguridad de nuestra comunidad podrán encontrar más información ingresando a www.mjys.gba.gov.ar o bien llamando al 0800 222 6237. En Pinamar pueden consultar en la Dirección de Seguridad ubicada en De las Totoras, entre Rivadavia y Avenida Constitución o telefónicamente al 49 3192. También pueden acercarse a la comisaría ubicada en Avenida Bunge y Júpiter. Hacé valer tus derechos. Si necesitas información o hacer una denuncia, acércate a la Oficina de OMIC y Desarrollo Local. Te esperamos en Avenida Yoi Pejerrey, edificio de la Vieja Terminal. También podés llamarnos al 49 16 23 o enviarnos tu inquietud a consumidor arroba pinamar punto gov punto ar. Hola, soy Facundo Daguerre. Te invitamos a participar a las escuelas municipales de deporte. ¡Luz, Luz, Luz! Hola, soy Lourdes y te espero para que te subes a las escuelas deportivas municipales. ¡Te esperamos!